Hola a todos, mi nombre es Fernanda Curiel, soy orgullosamente tapatía, tengo 23 años y soy finalista a Mexicano Universal Jalisco. Un saludo a todos desde Zapopan TV. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es San Benio Margarita Angulo Hernández, tengo 21 años de edad, actualmente estudio la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y represento orgullosamente a la Delegación de San José de Gracia, Jalisco, que pertenece a Tepatía de Morales. Un saludo para desde Zapopan TV. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos mis amigos desde Zapopan TV? Yo soy Daniela Vázquez, finalista del certamen Mexicano Universal Jalisco 2018. Les quiero mandar un beso muy grande, muchas gracias por estar al pendiente y no se olviden que la final es el próximo miércoles 14 de noviembre en el Teatro Diana. Un beso a todos ustedes. Un beso a todos ustedes. Hola, un saludo para todos mis amigos de Zapopan TV. Les mando un beso enorme. Yo soy Franny Hernández, candidata a la Unión Universal Jalisco 2018. Tengo 22 años y soy de la Baja. Les quiero agradecer por todo el apoyo. Síganos pendiente en estas últimas actividades que tenemos del certamen. También les voy a recordar las páginas oficiales para que puedan seguir todas nuestras actividades que es Mexicano Universal Jalisco en Pesco y en MXU.Jalisco en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Padilla Jiménez y tengo 22 años. Quiero mandar un fuerte saludo a desde Zapopan TV y también quiero agradecer a todas las personas que me han seguido en redes y me han deseado lo mejor. Les mando un fuerte beso y un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos. Un beso y un saludo. Soy Sofía Aragón. Tengo 24 años. Soy escritora y soy finalista de Mexicano Universal Jalisco 2018. Un saludo a todos los que nos están viendo desde Zapopan TV. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Les mando un beso a todos Zapopan TV. Estoy muy agradecida por todo el apoyo, por estar aquí en la rueda de prensa. Espero también nos puedan apoyar el día de la final, el 14 de noviembre en el Teatro Diego. Soy Michelle Higüe, tengo 23 años de edad. Soy de Guadalajara, Jalisco y les mando un beso. Hola, yo soy María José Vázquez. Soy finalista de Mexicano Universal Jalisco. Soy Tapatía y soy estudiante de la licenciatura de Nutrición. Te quiero enviar un gran saludo y agradecimiento a desde Zapopan TV. ¡Gracias! Hola, amigos de Zapopan TV. Les quiero mandar un beso enorme y quiero decirles, sobre todo a las mujeres que creen en ustedes, no se ven por vencidas y sigan sus sueños. La única barrera que tienen son ustedes mismos. Crean, perseveren y luchen por todo aquello que quieran. ¡Muchas gracias! No se rindan las edades. Las edades no tienen nada que ver. Nada, nada, nada. Si tengas 60, si tengas 15. Es tan tig lo que quieras hacer y como lo quieras hacer. Así que, mujeres, valoren sí y ánimo con todo. Muchísimas gracias y les mando muchísimos besos desde Zapopan TV. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Palma y estoy en Corosco Tapia. Tengo 21 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Estoy estudiando la licenciatura en diseño de modas y bueno, soy finalista del Certamen Mexicano Universal Jalisco 2018. Saludes a todos desde Zapopan TV. Hola, buenas noches. Yo soy Dorothy Sutherland. Soy estudiante de la carrera de Comercios Internacionales y Aduanas y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!